¡Uy! ¿Dónde estamos? ¡Rata! ¡Vuelve en el desierto, hermanito! ¡Uy! Pero, rata, no grites tanto que me vas a dejar sordo. No te metas el micrófono en la boca, que no es el queso como te gusta a ti. Que te lo comes siempre. Perdón, hermanito, perdón. Ahí, ahí. Rata, es verdad, estamos en un desierto. Y además, hemos llegado hacia una mansión de millonarios. Pero qué raro, si en mitad del desierto debería haber algún templo egipcio o una pirámide o algo, ¿verdad? Sí, hermanito, pero yo tengo mucha sed y ahí solo hay lava. Sí, rata, es verdad, hay lava ahí. Parece como si fuera una casa con lava y trampa, rata. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a dejar los burros aquí. Que además tendríamos que conseguir un cofre para poner a los burros y poder guardar nuestras cosas, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Vale, pues rata, espérate, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque el vecino a lo mejor puede ser algún humano. Y a lo mejor no le gustan los animales. Vale, ¿y si nos disfrazamos de humanos? Uf, pensaba que este se caería. Pues sí, sí, podría ser bien disfrazarnos de humanos. Venga, pues vamos a disfrazarnos de humanos, pero mucho cuidado, ¿eh, rata? A ver, yo me voy a disfrazar de Steve. Y tú de Alex. Tú de Alex. Vale, bien, rata. Oye, pero que tienes barba. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, adentro vídeo. ¡Rata! ¡Qué feo era, fíjate! ¡Barba de camionero! ¡Barbudo! Bueno, vamos a llamar a la puerta. A ver. ¡Hola! ¡Buenas! A ver. ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? ¡Eh, rata! ¡Que es un gato! ¡Rata! ¡Ay, no, no, no! Perdona. ¿Qué rata? Yo la llamo a Alex. Alex. Hola, buenas tardes. Me llamo Steve y mi hermano Alex. Y pues veníamos aquí porque hemos visto de que tenía una casa bastante grande y pues como somos pobres pues venimos a solicitar comida y dinero. Eh, pobres. No, no. Somos humildes. Humildes y pobres. Mira, pues te doy esto. ¡Hola! Madre mía, mi otro, ¿no? ¿Qué te doy esto a ti? Eh, rata. ¿Podemos partir el diamante? ¡Ay, no! Perdona. Alex. Eh, bueno. Es un gato. ¡Rata! Podríamos convertirnos ya en animales. Espérate. ¡Oye, vecino! ¡No, me dan miedo los gatos! Oye, pero no me robes, no me robes el burro, que somos animales en realidad. Sí, sí, sí. No me has visto. Te lo he pagado, te lo he pagado. Mírame, mírame. Mírame. Somos animales. Yo soy una oveja azul y el manito es una rata. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, ay! ¡Ay, no, rata! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Que va por ti, rata! ¡Ay, no, 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 rata! ¡Cuidado! ¡Que te mata! ¡Rata, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! Espérate, espérate, espérate. ¡Rápido! Vamos a llevarnos el burro. Vale, rata, cuidado. Espérate, que te ayudo. Venga, vamos, burrito. Corre un poquito más. Vale, eh, eh. No, vecino. No pegues a la rata, que es buena persona. ¡Eso! Eso, no le pegues. Oye, podríamos hacer tratos. Estamos buscando una casa donde poder quedarnos a dormir. ¿Tú vendes alguna? Eh... Sí, pero no creo que la podáis pagar. ¡Pobres! ¿Eh, cómo? ¿Cómo que pobres? Eso digo yo. Oye, ¿y tú cómo te llamas, gato? Yo, Josefo. ¿Josefo? Oye, pero si tiene el nombre de abuela. Bueno, mira, esta es la casa. Oye, ¿y esto qué es? ¿Una sala secreta? No, aquí no hay nada. Aquí es donde guardo yo los cadáveres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que guardas el qué? Nada, nada. La comida. Ah, vale. Oye, ¿y cuánto nos puede costar esta casa? Está bastante guay. Es muy lujosa, eh. ¿No se podrá inundar? ¡Oh, es verdad! ¡Que hay una piscina encima! ¿Qué va, qué va? Esto es agua del Mercadona. No sé. ¡Está goteando! ¿Está goteando? Está defectuosa la piscina, eh, vecino. ¿Qué va, hombre? Que eso, la humedad. Que hace mucho frío aquí en invierno. Ah, vale. ¿Y cuánto nos cuesta esta casa? Porque, a ver, está bastante guay, la verdad. ¿Verdad, rata? Está muy chula. Sí. Mira. Oye, qué guay. Me encanta. ¿Cuánto nos costaría? Bueno, costaría aproximadamente la cifra de unos 1700 diamantes, iba sin incluir. ¿Cómo? ¿Cómo que iba sin incluir? Que en total son 2100 diamantes. ¿2100 diamantes? Pero solo tenemos oro. Entonces serían 2500 de oro. 2500 de oro, son muchos. Solo tenemos tres. ¿Tú tienes algo de oro, rata? ¿Lingotes de oro? Voy a dar un diamante. ¿Un diamante? Nada más. Yo tengo cuatro lingotes de oro. ¿Con esto qué podemos comprar? Venid, venid. Pero, hermanito, que ya se ha quedado el diamante. Ya no lo tiene que dar la casa. Eso, eso. Devuélvenos al diamante. Oye, por cierto, roto. Madre mía, qué guay. Mira, un árbol de diamante. ¡Hala! Y es una sandía. Sí, sí, da sandía. A ver, dame la rata. Que la sandía era para mí. Oye, vecino. Josefo, ¿de dónde has conseguido semillas para plantar un árbol de diamante? Está súper guay. Ah, me las vendió un árabe. Un mercader árabe. Ah, sí, qué guay. Oye, pues nos podías pasar el contacto del mercadero árabe. Porque queremos plantar en un campo que tenemos nosotros un montón de árboles de diamante. Si no, hacemos millonarios, ¿verdad, rata? ¡Qué guay! Uy, menos mal que ahí no había lava. Oye, pues queremos beber agua, vecino. Ah, de aquí, aquí. Vete aquí, vete aquí. ¿De aquí? A ver, rata. ¡Eh, pero qué mal ha estado! ¡Rata! Me recuerda el sabor a las cloacas donde vivías tú. Que sabían igual. A mí también está muy bueno. Pero es que aquí yo hago mis necesidades, vamos. ¿Cómo? Rata, que ahí me ha el vecino. ¿Pero por qué nos dices entonces de que viviéramos de ahí? ¿Por qué te comportas tan mal con nosotros? Porque sois pobres, mira. Os puedo dar esta casa. Por 10 de oro. ¿Por 10 de oro? No, tenemos 4, nada más. 3, 3. 3 de oro. Ah, 3, 3, 3. Vale, pues te podemos dar 2. Eh, 3. A ver, pero... Por vivir en esta casa nos tendrías que pagar tú a nosotros. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, pero son 3 de oro por 10 días. Ah, bueno, pues si nos quedamos 2 días. Uno de oro, ¿no? Sí. Venga, pues toma uno de oro. Y nos quedamos a dormir 2 días. Bueno, pues oye, pero devuelve el diamante que te dio la rata antes. ¿Qué te lo has quedado? No, ¿qué has hecho con la rata? Odio, ¿por qué la rata tenía 8 diamantes? Oye, tú, ¿por qué has matado a mi hermanito rata? Ya sé que eres un gato y los gatos y las ratas lleváis mal. Pero no puedes hacer eso. Además, una cosa. Nosotros... Eh, gato, ¿me escuchas? Sí, sí. Dime, dime. Que la rata y yo, ¿vale? Estamos montando un laboratorio para acabar con la especie humana. Ah, bueno. ¿Y qué quiere que te diga? ¿A ti te gustan los humanos o no? Hace mucho que no veo a uno. Ah, ¿y tu dueño? ¿Dónde está tu dueño? Muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Qué has hecho con tu dueño? Pues mira. Se hizo... Se cayó, hizo así y pum. Y se murió. Ah, pero no lo empujaste tú, ¿no? No. ¿Qué va? Ah, vale, vale, vale. ¡Ah, rata! ¡Rata! Madre mía, ¿dónde había estado? Oye, rata, cuéntale el plan secreto que tenemos de montar un laboratorio. Pues sí, tenemos que montar un laboratorio para inyectarle a los humanos. Bueno, es una toxina que te convierte en rata. Eso, y hacer un ejército de ratas. Bueno, si me dejan matarlas a todas... ¿Cómo? ¡Rata! ¿Qué quieres matarlas? Bueno, pues vecino, váyase a su casa que nosotros ya nos vamos a... Bueno, a hacer nuestras cosas del día a día, ¿vale? Venga. Vale, vale, venga, hasta luego. Adiós. Oye, rata, una cosa. Me he quedado con tu... ¡Eh, rata, pero qué haces! ¡Rata, cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Rata, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, no, pero ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Ven para acá! ¿De qué te ríes? ¡Que has matado al burro! Encima han matado a tu burro. Es que eres tonto. Oye, ¿y mi burro dónde estás? Oye, ¿y mi burro? ¡Rata! ¡Maldita rata! ¡Hace rar con yo! ¡Maldito! ¿Qué era tu burro? No, era tuyo. Ah, pues se ha caído. No lo he tirado yo. No, lo has tirado tú, rata. ¿Qué haces? Sí, lo has tirado tú, lo has tirado tú, rata. Oye, ¿dónde está mi burro? Bueno, el tuyo ya ha muerto, pero ¿el mío? Se cayó antes. ¿Dónde? Ahí, ahí, en ese lago. ¡Rata, pero qué haces! ¡Lo has tirado tú también! ¡Lo has tirado tú también, eh! ¡No, no, no! ¡Se ha caído solo! ¡Rata, ahora para conseguir otro burro vamos a tardar mucho! Y además le tenía mucho cariño. Bueno, que lo había conocido hace 10 minutos, pero bueno. Pues rata, tendremos que conseguir un burro y ponerle cofres para así poder robar al vecino y llevárnoslos en el burro. Así que tendremos que adiestrar a alguno. Lo que pasa es que ya se está haciado de noche. Y tenemos que robar esta noche, rata. Me ha caído muy mal el vecino, ¿y a ti? A mí también, hombre, es un gato. Sí, pero además de ser un gato nos ha tratado muy mal. Oye, ¿y esta casa no tiene techo? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? Si llueve, pues nos fastidiamos. Puedo ponerte techo yo. Oye, pero ¿y de dónde has conseguido todos estos diamantes? Pues cuando el vecino me ha matado y visitado a Dios. ¿Cómo que has visitado a Dios? Y me ha dado estos diamantes. ¿En serio? ¿Has visitado a Dios y te ha dado diamantes? Sí, sí, sí. Oye, pues compárteme un poco, ¿no? ¿Seguro? Hombre, pues claro. Vale, toma, te voy a dar tres diamantes. Ah, bueno. ¿Tres diamantes nada más? Ay, no tengo más. ¿No tienes más seguro? ¿No me puedes dar una espada de diamante, un pico y esas cosas? Eh, solo te puedo dar unas botas. ¿Una bota? Ah, bueno, pues me sirve. Bueno, pues rata, nos vamos a dormir y esperamos... Bueno, o nos vamos ya a robar. ¿Qué te parece? Ya, que de noche, hombre. ¡Eh, rata, que viene una horda de zombies por allí! Rata, rápido, vámonos, vámonos. Venga, rápido. Corre, corre. Venga, venga, rápido. Me gustaría conseguir de dónde he comprado el árbol de diamantes. Porque me gusta bastante, ¿eh? Las semillas. A ver, vamos a entrar. Mucho cuidado, rata, que se ha dejado las puertas encima sin cerrar. ¡Rata, mira! Pero, ¿qué has puesto, dinamita? No. Oye, pero cuéntame las cosas que hace, que no me cuentan nada. Pero, hermanito, es que solo quería ver qué le pasaban a los zombies cuando pisaban eso. Ah, vale, no pasa nada. Además, cuidado porque están viniendo. Venga, rata, vamos a entrar. Entra, entra, entra. Vale, bien, entramos. Vale, rata, madre mía, está todo lleno de lana, ¿eh? ¡Hala, mira esto! A ver... ¡Hala! ¡Madre mía, cuatro bloques de diamantes, rata! ¡Con esto somos millonarios! Bueno, yo solo me llevo los bloques de diamantes, que los demás no me interesan. Vale, préstame un pico. Es que solo tenía una. Bueno, pues espérate, vamos a buscar una mesa de crafteo y me la hago yo. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde hay mesa de crafteo, rata? Oye, es súper grande esta casa, ¿eh? ¡Qué guay! A ver, madre mía, la mesa de crafteo creo que está aquí arriba, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Mira, un paco, un paco! ¡Hola, madre mía! ¡Cuántos diamantes! Y amaduras y de todo, rata. Vale, rápido. ¿Qué es un paco ahí? Es que es un paco, rata. No entiendo, hablas... Para picar, para picar. Ah, vale. Es que tú hablas en un idioma, rata, y no te entiendo. Vale, rata, dame un pico. Que lo necesito. Pero, ¿a qué está ahí dentro de tu cofre? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, perfecto, rata. Vale, pues me voy a llevar esto. Vale, bien, rata. Vale, madre mía, ¿cuánto dinero tenía el gato? ¿A qué se dedicará? ¿De qué trabajará? Mañana le tenemos que preguntar, ¿eh? Yo creo que trabaja en una empresa, ¿eh? Bueno, pues mañana le preguntamos. Uy, hola, rato. Tiene hasta su piscina pequeña privada. ¡Eh! Tres cofres ahí arriba escondidos, rata. Vale, bien. Vale, pues rata. Vámonos ya, vámonos ya. Rata, venga, explótalo, explótalo. Espera, espera, mira, 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 mira. A ver, explótalo, rata. Ahí, ahí, bien, 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 bien. Pero salte, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a guardarnos esto aquí. Vale, rata, un momento. Voy a ver si... Vale, un mechero. Vale, rata, vámonos rápido antes de que el vecino se despierte. Venga, vamos a salir por aquí. ¡Hola, roto! ¡Madre mía! Una fuente de diamante, oro, emerald, carbón, resto, en ahí de todo. ¡Voy, voy, voy! Mira, ven. Te vas a quedar impresionado con esto, ¿eh? Es la primera vez que lo veo. ¿Has visto? ¿No te has impresionado? Sí, 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 pero es una fuente de minerales. Sí, sí, de minerales. Está súper guay. De hecho, hermanito, mira lo que puedo hacer. Eh, rata, ¿sabes que el agua no explota, no? Pero mira. Ah, bueno, eso sí, despega. Bueno, pues vámonos para casa rápido que tenemos que ir a dormir a ver si el vecino se va a levantar en cualquier momento. Vale, me voy a llevar estas rosas. Vale, me las llevo. Vale, me las llevo. Vale, las rosas. Pero no me estará durmiendo. ¡Ah, y también le podemos decir! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Que me he caído! ¿Qué? ¿Le podemos decir que se ha explotado la casa que nos quería vender y ya no se la podemos comprar? Eh... ¿Cuál? ¿La que nos ha dado él? Esta, esta. No, 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 esta, esta. Bueno, pues venga, explótase la rata. Se lo merece, ¿eh? A ver, espérate, rata. ¿Me das dinamita? ¡Hola! ¡Hola, madre mía! ¡Rata, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hola, que la rata ha muerto! ¡Ha hecho volar por los aires! ¡Ah, mira! Una cancha de baloncesto. Es que, madre mía, la rata, qué tonta. Bueno, vámonos a dormir, que mañana será un largo día. Y, bueno, vamos a esperar que la rata esté viva. ¡Despierta! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡He perdido mis cosas! ¡Todas en la explosión! ¡Hala! ¿En serio has perdido todo? ¡Me había robado más de 7000 millones de diamantes! ¿Pero cómo me vas a robar tanto, rata? Ni que hubiera... Sí, pero tenía... Tenía todo cofres, todo lleno de cofres. ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Eh! ¡Que está aquí el gato! ¡Toc, toc, toc! ¡Hola! ¿Qué pasa, gato? ¡¿Cómo que serpen?! ¿Cómo que serpen? Oye, tú de esa armadura, ¿dónde la has sacado? ¡Ah! ¿Esta armadura? ¡Es verdad, rata! ¡La hemos ganado en un sorteo! ¡Que no es una armadura! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡La hemos ganado en un sorteo! No, porque justamente me falta a mí una armadura. ¡Ah, sí! Pues no, no, no. No es tuya, no es tuya. ¿Seguro que solo te falta una armadura? Bueno, aparte de media pared de la casa. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye, vecino! ¡Mira que la piscina se ha roto! ¡Y mira lo que ha hecho! ¡Ostras! Ya te dije yo que esa piscina iba a terminar mal, ¿eh? ¡Se ha cargado la casa! ¡Ay, qué bien! ¡Es que mira que el agua es peligrosa, eh, vecino! ¿Y tú querías darnos esa casa para vivir? ¡Nos hubiéramos ahogado! ¡Mejor! Pero bueno... ¿Cómo que mejor? ¡Mejor! ¡¿Por cierto?! ¡Pues deberías de habernos la regalado entonces! ¿Has visto? Eso te pasa por ser... Eh... ¡Rata! Bueno, rata no. ¿Cómo que rata? Eso te pasa por ser un gato. Eso, eso, perdón, rata. Es que estoy acostumbrado a decir que cuando alguien no da dinero es rata. Ah, pues estás insultando en mi nombre. Claro, es que tú eres así, rata. ¡Hay que ver, pinche gato! Rata, ¿y si lo matamos? ¿Ya acabamos con él? Venga, 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 venga. ¡Oye, vecino! ¡Eh, pero qué haces poniendo dinamita! ¡Ven, vamos! ¡Lo matamos! ¡Rata, tírate, tírate conmigo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Que ha saltado! ¡Ay, no! ¡Rata, lo ha muerto! ¡Ay, no, no, no! Espérate, vamos a romper esto rápido. ¡Eh! ¡Pero que está... Que está aportando nuestra casa! ¿Pero qué estás haciendo, vecino? A ver, vamos a poner... ¡Vecino! ¿Qué haces? Nunca me atreparéis. ¿Cómo que nunca te atreparé? ¿Cómo que nunca te atreparé? ¡Ala! ¡Que está ahí mi burro! ¡No lo mates! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Ah, no! ¡Que me robó él! ¡Vecino! ¡No, no, no, no! ¡Ven para acá, ven para acá! ¿Vale? ¿Vale? ¡Rápido, rápido! Espérate, tengo que hacer una cosa. Tengo que ponerme unas alas. ¿Vale? Y así sí puedo llegar hacia él. ¿Vale? Me voy a poner las alas. ¡Vecino, pero no escape! ¡Vale! ¡Se dejó aquí el burro! ¡Vale, bien! ¡Venga, vamos! ¡Gato! ¡Voy a ir por ti, te voy a matar! ¡Venga! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Ah, pero cuánto es Shulker! Vale, me lo voy a llevar todo. Todo, todo, todo. Vale, bien. Nos llevamos todo. ¡Madre mía! ¡Tenemos que llamar a la rata! ¡Para que venga! A ver, eh... ¿La rata dónde está? A ver, vamos a intentar buscarla. ¡Rata! ¿Estás por aquí? ¡Ay! ¡Rata! ¡Rápido! ¡Que le he matado al vecino! ¡Y mira todos los Shulkers! ¡Uh, para mí! Sí, róbaselo todo. Pero la rata, un poquito más de emoción, ¿no? ¡Hombre, hombre! ¡Uh, para mí! ¡Venga, vamos! Pues rata, vámonos antes de que el vecino pueda revivir o algo, ¿no? Hermanito, pero tengo que decirte una cosa. ¿El qué pasa? Tenemos una enfermedad y tenemos que morir para quitárnosla. ¿Cómo? ¡Pues yo no voy a morir, rata! ¡Venga, vamos! ¡Rata, vámonos! ¡Vámonos de este vecindario!